Elif, mira esto. Lo hice especialmente para ti. Es una hermosa corona de princesa de margaritas. Gracias. Es tan hermosa. Ahora vamos a ver cómo se te ve. Gracias, señor Usnu. Es usted muy bueno. Gracias. Esta corona me hace sentir una niña linda. Uy, tú eres una niña tan linda y tan tierna y tan cariñosa, mi querida Elif. Tío. Dime. ¿Me podrías traer el chocolate que me gusta cuando regreses? ¿Cuál quieres? ¿El de cacahuate? Sí, ese es el que me gusta, el que quiero. Yo te quiero a ti, princesa. ¿Me lo prometes? Claro que sí, mi amor. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, señor. Aquí estamos. ¿Y tú qué haces, pequeña? Estamos jugando el señor Usnu y yo. Él es la mamá y yo le caliento la leche. Veanme, jugando a mi edad, señor. Sí, así es. La vida está llena de sorpresas. Mire mi corona. Son margaritas. Y él la hizo para mí. Te ves muy linda, Elif. Sí que pareces una hermosa princesa. Le agradezco, señor. Si ella es la princesa de un cuento, entonces yo seré un gran rae y un caballero. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.